Cuando la esperanza nace, sin encontrar el sitio de heredar, por el largo tiempo de esta ilusión, en el silencio de mi estancia. Te siento muy cerca, como una caricia furtiva, anclada en los pliegues del alma, como la tierra es lejana, como el naufragio del barco, así se cumple mi destino, en besos, en el recuerdo del mar. Cobijados por este cielo azul, que mira al mar desde la distancia, y con un suspiro de luna deposita, en él su amor rozando su piel de espuma. En los horizontes donde el amor y la tierra, anda libre y baten las alas al viento, que se desvanece ante sus ojos, y somos sueños, luz y sombra, y somos recuerdos y olvidos, y somos caricias en la agonía de la tarde. Autoría, Rosy Erd y José Manuel Gutiérrez, para Acrópolis Radio, nuestra pasión. Autoría, Rosy Erd y José Manuel Gutiérrez, para Acrópolis Radio, nuestra pasión.